haberse acercado hasta acá, habernos apoyado, haberlo apoyado a gusto para que esto no sea en vano, que no nos pase a ninguno más respétense, respeten a los demás para que de alguna forma empecemos a respetarnos entre todos que cambiemos la policía, que no son todos malos porque es la verdad, no hay que meter todos en la misma bolsa hay gente que trabaja bien, hay gente que trabaja mal, a nosotros nos toca uno que trabaja mal lamentablemente, pero gracias por por el silencio, por el respeto hacia toda la gente que está acá que es policía, la gente de municipalidad ellos que son informantes y bueno, si vamos a seguir haciendo que sea siempre así, siempre hay que pedir justicia sin molestar a nadie porque no nos gustan que nos molesten entonces, no molestemos a nadie respetemos, no que por ahí conseguimos algo ¿eh? gracias yo, no, no, bien yo, no, bien yo, no, bien yo, que estaba en una reunión dejó lo que estaba haciendo para hablar con nosotros me prometió volverme a llamar para hablar mañana, muy bien tranquilo no, no, bien es lo que yo esperaba ¿y él estaba en tanto de las actuaciones? él está desde el primer momento porque él me conoce a mí conoce a mi familia conoce, nos conoce a todo en realidad yo no soy político yo no vine a ser política para mi hijo de 15 años verlo a Jesús, su auto era era Jesús ¿entendés? entonces yo me debía eso conmigo conmigo y con él y no, fui muy bien recibido con la gente con mucho respeto con la policía que tenía el miedo porque hay gente mala que se puede meter y salió todo medianamente bien me voy entre comillas bastante conforme porque esto va a llegar hasta la última consecuencia hay que cuidarse nada más hay que cuidarse hay que respetarse y no mezclar no agredir no todos son iguales no todos somos iguales entonces respetemos siempre eso no faltemos el respeto a los demás para poder sacar algo bueno de todo esto así que gracias ¿van a seguir haciendo marcha? vamos a seguir vamos a seguir hasta donde podamos no sé cuándo pero siempre así ¿entendés? esto nosotros no venimos a a romper nada venimos a tratar de poner un gramito para que no haya más a gusto porque quizás en este momento hay un a gusto más entonces hay que corregir un montón de cosas para que porque lo de a gusto se podía haber evitado no se evitó había miles de chicos ahí y tenía 15 años ¿entendés? y acá hay muchos chicos de los que tienen 15 años o son más chiquitos y que no corran la misma suerte ¿entendés? entonces bueno hay que cuidarnos respetar respete a los demás que no metan todo en la misma bolsa bueno gracias 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 gracias